humanitaria en Venezuela. Hoy, mientras sigan usurpando funciones, mientras siga la crisis en Venezuela, no habrá solución ni confianza en el sistema económico venezolano para poder avanzar en una solución real. Consciente de esa responsabilidad histórica, de esa crisis humanitaria que hoy tiene Venezuela, propongo, propusimos a los venezolanos una solución concreta, que expusimos a través de diferentes mecanismos que tienen que ver con la creación de un Consejo de Gobierno de Transición, plural, equitativo, de todas las fuerzas políticas del país y que lo contenga también, que lo componga la Fuerza Armada Nacional. Esto implicaría, además, por supuesto, la salida inmediata de Maduro y mi separación de cargo hasta una elección presidencial real, verificable, que es parte de la propuesta, por supuesto, de la convocatoria de unas elecciones presidenciales en el menor tiempo posible, con nuevo CNE, sin presos políticos, sin inhabilitaciones y con garantías para todos los que participen en ese proceso. Ingreso inmediato de la ayuda humanitaria.